Buenos días amigos, creo que se impone para todos los cubanos, dignos o indignos, da igual, dejar una expresión respecto a un comunicado que nos involucra a todos, es decir, por eso es que voy a responder al llamamiento que hace el movimiento San Isidro y para no perder ninguna de las palabras que ellos usaron en su comunicado leído, voy a tratar de simultanear el comunicado leído con mi apreciación al respecto y esto va dirigido al movimiento San Isidro porque lamentablemente no hay nombres de firmantes y a mí me hubiera gustado poderles responder a cada uno de ellos en lo que yo conozco de cada uno de ellos no me gusta hablar a nombre de un movimiento en términos generales sino a nombre de los que escriben para comentarles desde su propia experiencia y de la mía con ellos, de esa forma directa creo que es la manera más sana, la manera más reflexiva de poner a cada persona más que en su lugar, en el lugar de otras tantas víctimas, en el lugar de lo que no hicieron con el ejemplo de todo lo que han mentido, de todo lo que han falsificado, de todo lo que han generado como un circo para lograr un determinado propósito entonces voy a tratar de simultanear con el equipamiento que yo tengo aquí básicamente la intervención del comunicado, voy parándolo por aspectos y voy a hacer mi reflexión directa sobre lo que ellos tratan de comunicar a todos nosotros los cubanos a continuación voy a leer un documento que me ha llegado que me parece sumamente importante y necesario que todos conozcamos es una manera de proponer una nueva plataforma para conseguir un país mucho más desarrollado, un país más bueno lo primero es que lo que tengo entendido por esta misma persona, por este actor, es que se le pagó para que él leyera este comunicado esto ya para mí es algo más que asombroso, es indignante, es indignante saber que hay tantos presos políticos en Cuba hay más de mil presos políticos en Cuba y que el movimiento San Isidro pague a un actor de televisión cubano emigrado a los Estados Unidos para leer un documento de suma importancia me pregunto yo qué hacía la diferencia entre que lo leyera un actor o que le leyera uno de los miembros del movimiento San Isidro dónde estaba la pérdida de la legitimidad o lo que se buscaba era más fuego para el circo creo que era lo que se buscaba, buscar actores, buscar el circo, armar un circuba en Miami de manera que ninguno de sus miembros es tan legítimo de sentirse con el coraje y hablar de manera directa en primera persona o en nombre de su movimiento a los cubanos en el mundo creo que aquí hay un problema indignante el haberle pagado a un hombre para que lea, a un actor para que lea un manifiesto cuando hay tantos, cientos de cubanos presos en las cárceles cuando ha habido tantas voces silenciadas por la muerte, por el envenenamiento por las contaminaciones con agentes patológicos, biológicos que han provocado las muertes de valiosos cubanos creo que aquí evidentemente hay un problema que llega de manera directa a los principios aquí hay una vulgar corrupción de ideas pagar dinero para leer un documento que va a ser dirigido a los cubanos aquí hay una podredumbre del propio nacimiento esto es una porquería, esto no es algo genuino esto es una cosa que es una porquería, literalmente una de las tantas que ha llenado, que ha englodado el camino hacia la libertad de Cuba este documento inicia, no sé si está escrito en el documento son las palabras de este actor donde dice para lograr una Cuba más desarrollada ¿qué quiere decir semejante frase absurda? una Cuba más desarrollada ¿dónde está el indicador claro de desarrollo de Cuba después de 1959 en su contexto? porque obviamente que Cuba supuestamente tenga más alfabetos por saber las letras del alfabeto y escribirlas y los números no está implicando un índice de desarrollo educacional ¿por qué? porque una persona que tuviese un primer grado o un tercer grado antes del 59 en ese contexto histórico donde América Latina prácticamente no sabía ni leer ni escribir en términos generales ese tercer grado en la enseñanza cubana equivalía a un grado preuniversitario en Cuba yo les voy a contar una anécdota muy pequeña mi abuelo lo que podría tener era un tercero o un quinto grado antes del 59 era mazón y cuando yo estudiaba en el pre de ciencias exactas Vladimir Ilich Lenin el pre insignia del preuniversitario insignia del país y empecé a estudiar las fórmulas de los fertilizantes de nitrógeno, fósforo y potasio y cómo aplicarlas a los cultivos a mí me inquietó saber si mi abuelo conocía y podía resolver por triangulación los cálculos de los elementos para cada tipo de cultivo e impresionantemente aquel hombre sabía hacerlo de una manera resolutiva completamente ¿por qué? porque había una enseñanza básica donde no se enseñaba solo el alfabeto o la numerología para poder escribir algunas palabras sino se enseñaba para saber, para conocer hoy en día Cuba podrá decir que tiene un 100% de alfabetos cuando nosotros sabemos que el grueso de los cubanos no sabe ni leer ni escribir son múltiples las faltas ortográficas pero no eso, démosle a cualquier cubano promedio en la calle, dentro o fuera de Cuba un documento para leer un periódico para leer en castellano y veremos las dificultades que tienen para poder leer una oración u otra oración el índice de analfabetismo funcional de Cuba básicamente es total una persona en Cuba por leída e instruida que sea cuando sale al mundo no sabe conducirse con ninguna cuenta bancaria como promedio no sabe lo que es una tarjeta de débito una tarjeta de crédito no sabe lo que es pagar de manera expedita online no sabe acceder a los medios digitales en términos generales ni tan siquiera cómo poder obtener un ticket mensual para poder pagar un ómnibus es decir que es una persona disfuncional porque eso fue lo que lo convirtió la dictadura cubana en un hombre disfuncional para poderlo manejar a su antojo a su libre antojo entonces no existe concretamente ningún índice de desarrollo de la sociedad cubana después del 59 es absolutamente falso y lo estamos viendo en estos momentos lo estamos viendo en estos momentos que es el resultado de esas nuevas generaciones del hombre nuevo inculto falta de instrucción pero por sobre todas las cosas con una gran falta de valores con menos cabezas menos de la mitad de cabezas de ganado neto que antes del 59 sin contar que la población prácticamente se triplicó o más de la triplicación obviamente ahora tenemos menos porque el éxodo es enorme y hablan de una población envejecida cuando en realidad el indicador fundamental de esa población envejecida es la migración masiva hacia cualquier parte del mundo de la fuerza laboral cubana entonces qué indicador en la agricultura cuando en estos momentos hace una semana tuvo que recibirse decenas de millones de dólares por Naciones Unidas para poder recuperar el conocimiento de la plantación de café y de cacao no hay un indicador uno solo que se pueda valorar de manera realmente numérica que en el contexto actual y comparado con el resto de las economías porque no podemos comparar lo que está sucediendo en Cuba hoy directamente con lo que sucedió en el 59 si no es para buscar deficiencias básicamente se comparan en los contextos actuales que era lo que era Cuba en el 59 en relación a todo el resto de países latinoamericanos y del Caribe incluso del mundo la 27 economía del mundo que es lo que es hoy Cuba en el entorno de América Latina y en el mundo donde no rezamos ni como economía donde probablemente nuestro peso sea la moneda más devaluada de todo el planeta sin ningún tipo de equivalente entonces sigamos con lo que dice el actor con el manifiesto pago del movimiento San Isidro no sé con qué dinero lo habrán pagado no sé cuánto lo habrán pagado sería interesante saber cuánto le pagaron no por el hecho de la suma solamente porque ya el hecho en sí es denigrante ya el hecho en sí es una bajeza ya es una podredumbre sabiendo que hay un país muriéndose de hambre y que no tiene ni tan siquiera un bocado o un pedazo de pan viejo para llevarse a la boca más inteligente un país más feliz más inteligente más feliz un país más inteligente más feliz donde un cuarto de su población vive fuera de Cuba y otro tanto migran por la vía que sea poniendo en riesgo sus vidas sin decidir luchar por sus valores dentro de Cuba prefieren arriesgar sus vidas huyendo de ese país no puede ser un país más feliz esto es un error conceptual esto es evidentemente un error conceptual una manipulación que está llevando a un camino que es un precipicio para que el ganado se suicide se autosuicide sintiendo el ladrido de un lobo solamente sintiendo el ladrido de un lobo y no habrá perro pastor que lo pueda contener es lo que está ocurriendo esto más inteligente ¿dónde está la inteligencia? ¿dónde están los mecanismos de inteligencia? ¿en el llorar? ¿en el pedir dinero? ¿en el pagar para leer un documento? ¿ahí es donde está la inteligencia? más alegre el diálogo nacional fue llamado desde el MSI Movimiento de San Isidro a razón del aumento sistemático de la represión por parte del Estado cubano cuyos representantes se negaron a mantener un diálogo con la ciudadanía y multiplicaron la represión no mira esto es falso el movimiento San Isidro el diálogo con la dictadura cubana con el desgobierno cubano que ni ustedes ni yo elegimos es una medida que se viene tratando de implementar desde hace varias décadas incluso el logro máximo fue con el gobierno de Obama que se prestó justamente para solidificar las bases de la familia Castro su castrismo castrense destructivo avasallador desde 1959 hasta la fecha de la ciudadanía de los derechos y libertades del pueblo cubano por tanto es falso que ustedes están haciendo un llamamiento genuino esto ya ocurrió ya lo vimos ya vimos sus consecuencias y sus consecuencias fueron letales en todos los planos para la ciudadanía cubana y muy pero muy factibles para solidificar las bases maltrechas económicas sobre todo desde el punto de vista económico para perpetuar en el poder a la familia Castro y sus acólitos que son como los oligarcas rusos los que se han vuelto millonarios a costa de la básicamente ni tan siquiera de las producciones de materia prima en Cuba que si lo tiene Rusia y China no 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 aquí se debe justamente a las remesas a los las recargas de dinero por llamadas telefónicas y si al turismo como único bien como único servicio que genera genuinamente dinero dentro de Cuba así que esto es falso también ustedes no son los que están haciendo llamamiento por primera vez a un diálogo eso ha existido en varios momentos ha habido muchos momentos incluso en la comunidad internacional ha tratado de dialogar para volver relaciones normales entre los Estados Unidos y Cuba el ejemplo claro una oficina de intereses atendida desde 1959 por la confederación helvética suiza para mediar entre las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos a todos los niveles desde el nivel político hasta el nivel económico ante la negativa de grandes sectores de la sociedad cubana dentro de la isla y en el exilio a la idea de dialogar con los representantes de la dictadura mira no es una negativa esos que tú llamas representantes del exilio y personas de la oposición dentro de Cuba en dialogar con la dictadura y como de costumbre a mí me gusta hablar con ejemplos en primera persona mira yo como un ciudadano más de Cuba yo no puedo dialogar con la familia Castro que no es un gobierno que yo elegí te voy a explicar simplemente por qué porque en mi sangre llevo un virus que ellos me inocularon el 25 de junio a las 2 de la tarde sobre las 2 de la tarde en un hospital público porque este que está aquí se inició haciendo una huelga de hambre y de sed para que entrara el Trastuzumab para las mujeres con cáncer de mama mujeres que mueren que murían año tras año por faltas de medicamentos entonces yo no puedo dialogar con ese criminal no puede dialogar el padre o la madre de una víctima con quien ha matado a su hijo no pueden dialogar para eso lo que existe es un mecanismo de derecho de justicia internacional donde quienes pueden dialogar son abogados o cohortes internacionales cortes internacionales de justicia que pueden mediar con una dictadura con un desgobierno a mi me llama mucho la atención como en este comunicado del movimiento San Isidro ustedes se refieren a la dictadura de Cuba al desgobierno de Cuba como un gobierno y lo tratan como tal cuando ustedes no están en el framework de Naciones Unidas que en el momento en que tú le llames dictadura o tú le llames desgobierno o tú le llames régimen automáticamente se cierra tu micrófono y no puedes hablar pero tú no estás en una plataforma multinacional tú estás hablándole a los cubanos supuestamente esos cubanos a la mayoría de nosotros que somos cubanos de a pie y que como yo llevamos la huella del hierro candente en el cuerpo y no puedo dialogar con esa dictadura podrían podrían mediar bajo la justicia bajo una acusación de crimen de lesa humanidad juristas del mundo incluyendo cubanos pero yo nunca podría dialogar como víctima con mi victimario porque ahí hay un problema ¿sabes de qué? ahí hay un problema de principios cuando ustedes no tienen principios ustedes pueden dialogar con quien les escupe la cara con quien los lleva preso con quien los viola en la prisión con quienes le inoculan una enfermedad con quienes abusan poniendo placebos en lugar de medicamentos para matar a los pacientes eso solo lo puede hacer una persona no solo aberrada no una persona verdaderamente traumada en su psiquis más que con un síndrome de estocolmo con un síndrome tan fácil de identificar como algo que se llama pérdida de la vergüenza pérdida de la vergüenza y yo recuerdo una anécdota una anécdota de ustedes Movimiento San Isidro cuando iniciaron la supuesta huelga de hambre y de sed otros de hambre que bailaban salsa delante de todo el mundo en las cámaras que aquello daba pena aquello era un circo aquello era un escenario que para mí era vergonzoso lo que pasa que básicamente era como la expresión circense de aquellas bestias que de alguna manera estaban representando a un pueblo en contra de un desgobierno y por tanto tuvieron muchísimos seguidores pero era penoso era penoso ver como ustedes bailaban como ustedes se divertían en una huelga de hambre y de sed para después llorar a las 24 horas y quejarse de dolores y buscar una asistencia en una médico médico militar la madre de Oscar Casanella para tomarle el pulso la presión etcétera sin saber básicamente el ridículo que quedaban ante personas que si hemos puesto en juego nuestras vidas y desde el mismo momento desde el mismo momento que ustedes ya estaban buscando a las 24 horas quien le tomara el pulso quien le tomara la presión era la medida era el estándar para la policía política cubana de que ustedes lo que estaban era jugando de lo que ustedes estaban haciendo era un circo porque quien de verdad está dispuesto a poner su vida en riesgo por obtener una libertad ni blasfema ni grita ni alardea y mucho menos juega con lo que le ha costado la vida a muchos cubanos con mazapata seguimos por considerar los ilegítimos el movimiento San Isidro no es que consideremos al desgobierno cubano a sus miembros como ilegítimos no los consideramos criminales y vuelvo a ponerte el ejemplo si tú eres madre si tú eres padre y a tu hijo o a tu hija la violan o le inoculan una enfermedad o le ponen un placebo en lugar del medicamento para que proliferen todas las tumoraciones en su piel ¿cómo puedes dialogar con ese criminal? ¿qué le vas a decir? ven y cógemelo a mí también ustedes no son ni madres ni padres los que han hecho ese documento los que han hecho ese documento con toda la responsabilidad les digo que ustedes son menos que unas ratas de alcantarillas ustedes no solo nos han traicionado a los cubanos ustedes no tienen el valor la dignidad de reconocerse ni como madres ni como padres ustedes son simplemente una escoria mala una escoria mala que se regocija en el dolor de todas las víctimas que han sufrido esa dictadura existen la idea inicial ahora desde otro enfoque con el objetivo final de construir ciudadanía y procedimientos civilizados construir ciudadanía y sentimientos civilizados o movimientos civilizados o algo ¿qué están diciendo? ¿qué quieren decir ustedes con eso? nada de eso se construye por cartilla como alfabetizar nada de eso es fruto de un documento eso es fruto de algo que se llama valores cuando ustedes no tienen valores en una sociedad cuando ustedes no tienen valores propios no pueden construir algo nuevo no pueden construir algo digno no pueden construir algo esperanzador porque no existen las bases que son los valores más allá de una escritura de un papel churroso de una letra puesta una tras la otra ¿de qué están hablando? ¿de qué construcción ustedes están hablando? ¿de qué construcción ustedes están hablando? ¿cuántos campos ustedes han sembrado? ¿cuántas casas ustedes han construido para regalarlas a personas desvalidas físicamente o enfermas? ¿cuántas veces ustedes han hecho un sacrificio de sus vidas por llevarle medicamentos a otras personas necesitadas? ¿qué saben ustedes de construcción de ciudadanía? ¿el hacer una obra de arte cuestionable o no por el gusto de otra persona? ¿qué ustedes han hecho en términos concretos en términos concretos que significan de producir alimentos de producir de medicamentos de producir tecnología de producir bienestar en una sociedad ¿dónde está el ejemplo de ustedes? díganme ese ejemplo como médico díganme ese ejemplo como campesino díganme ese ejemplo como científico díganme ese ejemplo como un constructor de una obra sólida más allá de enseñar un conocimiento en una escuela o en una universidad o en la calle ¿de qué están hablando ustedes? ¿de qué construcción de ciudadanía ustedes están hablando? si ni tan siquiera ustedes tienen la más remota idea de lo que es surcar una tierra y que es lo básico sin alimentos sin comida no puede haber ciudadanía sin amor a la tierra sin amor a la agricultura no puede haber un respeto por la integridad de un ser humano que comienza su salud por la boca por lo que se lleva a la boca en el día a día ¿de qué están hablando ustedes? ¿de qué juego? ¿de qué palabrería? ¿de qué circo? ¿de qué obra mal montada están hablando ustedes en un escenario teatral más que político o sociopolítico? San Isidro se funda y se proyecta hacia la sociedad justamente desde las formas del cinismo desde el arte y la cultura ajeno a cualquier agenda política o ideológica por tanto si ustedes son ajeno a cualquier agenda política o ideológica ¿cómo están proponiendo un diálogo con la dictadura? ¿no se dan cuenta que es una contradicción risible? que no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de un lenguaje manipulado de un lenguaje además de manipulado insulso ¿no se dan cuenta que ustedes están hablando de un origen y están llevando a la masa o quieren llevar a la masa a una cuestión sociopolítica directamente con el tirano con el dictador? claro que son una fuerza sociopolítica lo que ni tan siquiera saben de lo que están hablando son ideas que le vienen a la cabeza las ponen con unas palabritas que pueden sonar lindas a mí me resultan horrorosas en el lenguaje a la mayoría de los ciudadanos para confundirlos pero es que claro que tienen un fundamento esencialmente sociopolítico más allá del arte y además un arte contestatario más allá de ese arte contestatario es este documento que ustedes están haciendo si ustedes realmente fueran alejados de cualquier corriente ideológica política ustedes estuvieran hablando básicamente de valores ustedes estuvieran hablando básicamente de una desobediencia civil ustedes estuvieran básicamente hablando de cerrar las puertas económicas a una dictadura que ha destruido la moral de un pueblo que ha destruido la cédula de un pueblo que es la familia abierto a experimentar cualquier método novedoso que aporte a la nación una salida decorosa y pacífica de la terrible situación en que se encuentra sumida una cantidad de veces ustedes oyeron todas esas palabras vuelvo a repetirlo porque es que es es como si fuera una obra de teatro mal escrita una salida decorosa y pacífica salida decorosa pacífica en que se encuentra sumida esta en que se encuentra sumida esta entendemos el diálogo como una manera cívica y civilizada de resolver las desavenencias ya sea no, no son desavenencias no son desavenencias no son desavenencias entre una ciudadanía y un régimen dictatorial no son crímenes son crímenes son violaciones flagrantes a los derechos humanos son asesinatos en juicios sumarios en el 59 60 61 son todos los cubanos que han padecido en las cárceles y que han muerto en huelgas o no con condenas sumarias en juicios sumarios de los cuales no existe ni sentencia como el caso mío que no existe sentencia no tengo sentencia por el que fui un año a prisión ¿de qué están hablando ustedes? ¿de qué basofia están hablando ustedes? ¿qué valores qué respeto han sentido ustedes por los cubanos oprimidos? ¿quiénes son ustedes para hablar por mí? ¿quién les dio ese derecho? ¿quién les dio ese derecho? ¿qué planta qué cultivo ustedes han sembrado? ¿qué tierra estéril ustedes han hecho producir? ¿qué sacrificio ustedes han hecho por los otros que no sean por ustedes mismos bailando salsa en un cuarto maltrecho? ¿de qué están hablando ustedes? entre individuos grupos o naciones ante un conflicto constan dos opciones fundamentales para resolverlo la negociación diplomacia política diálogo o la guerra armada sangre y muerte no ustedes vuelven a manipular la historia mira no ha habido un movimiento de liberación ni el de la India porque no fue un movimiento solamente pacifista con una desobediencia civil amplia de Gandhi no 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 si el movimiento revolucionario de la India no hubiera aprovechado el marco de la segunda guerra mundial y hubiera entrado en acción en el 47 la India no hubiera sido libre ni hubiera tenido las bases para volverse libre de su metrópoli no manipulen la historia aquí ha habido o un movimiento cívico muy fuerte de imponerse de imponerse a costa de la muerte como se puede exponer un preso en una cárcel que decide que su condena es indigna y pone en riesgo su vida por obtener su libertad de verdad sin llorar sin gritar sin quejarse de dolor sin ofender al enemigo al criminal o la guerra armada que lleva también una etapa que no la han tenido en consideración ustedes que es la fractura económica cuando hay una fractura económica cuando se agota un régimen económicamente también puede existir el colapso absoluto y fue lo que provocó esa desobediencia cívica esa desobediencia civil en la India de conjunto con un movimiento armado de liberación que entró y tomó al país por simplista que parezca solo existen estas dos días directas para la resolución de un conflicto la nación cubana no solo sufre una crisis producto de más de seis décadas de dictadura comunista en la isla sino también por la extensa destrucción del tejido social traduciéndose en un marcado daño antropológico que causa gran imposibilidad para el entendimiento entre cubanos no el daño antropológico claro el daño antropológico del que no son ustedes los primeros que lo acuñan por supuesto este es un término que viene de atrás quizás mira el daño antropológico claro que ustedes son los mejores esperpentos de ese daño antropológico el pretender dialogar con quien te ha cercenado la vida con quien te ha coartado tus libertades con quien te ha castrado todos tus derechos con quien te ha inoculado una enfermedad con quien te ha impuesto un placebo en tu cuerpo con quien te ha matado envenenado o a punta de fusil en juicios sumarísimos vuelvo a repetir con ese tipo de criminal no puede haber diálogo no puede haber diálogo con un Putin como no puede haber diálogo con un Hitler porque son psicópatas son personas que están fuera de un contexto normal psicológico son personas que han llevado a un país o a una nación a convertirse dentro de un sistema autocrático en un feudo dirigido y ordenado a su semejanza a sus intereses no puede haber un diálogo con Putin con una persona acomplejada dispuesta a llevar hasta las últimas consecuencias a cualquier nación por tal de lograr su objetivo enfermo enfermizo son gente enferma no puede haber un diálogo con gente enferma al final todo lo que se previó que incluso hasta el propio presidente Trump el presidente que con seguridad ha sido más boicoteado por todos los medios de difusión internacional una de las personas también que patentó básicamente el peligro que representaba Putin para la seguridad europea como Hitler para la seguridad europea pero siempre tuvieron adeptos ¿cuáles fueron esos adeptos? los que decidieron coger el camino supuestamente más corto el camino de la indignidad que a lo único que conllevó fue a una sumisión porque el tirano porque el explotador ese sin límites no el explotador capitalista no el explotador de todo tipo de derechos y libertades de los seres humanos ese no tiene límites ese es un psicópata una persona o un grupo de personas que en su momento va a violar cualquier tipo de diálogo porque para ellos no hay valores porque para ellos no existe la moral para ellos lo que existe es solo una vía de lograr su objetivo muchas veces ni claro simplemente es el deseo de lograr algo hoy el deseo de lograr algo mañana que puede ser diferente simplemente el deseo de salirse con la suya por encima de los demás en un mecanismo de dominación como el amo al esclavo exactamente como el proxeneta la puta así de simple acción para su desarrollo debe trabajarse desde el consenso pues es la causa de todos y justamente pensando en todos es que no, no es la causa de todos ni es pensando en todos la causa de ustedes Movimiento San Isidro no es la mía dista mucho de la mía dista mucho ustedes no saben lo que es sentir el dolor de una persona ustedes han jugado con un mecanismo que es la huelga de hambre y de sed ustedes han jugado deliberadamente para generar una atmósfera teatral en el mundo cubano sobre ustedes y ya no me voy a cohibir de lo que antes había hecho tratando de respetarlos un poquito básicamente de no generar más desavenencias entre nosotros los cubanos pero ustedes han jugado con eso han jugado cuando un hombre hace una huelga de hambre y de sed cuando es de verdad un hombre dispuesto cuando es de verdad un hombre consciente cuando es de verdad un hombre con valores llega a las últimas consecuencias no juega no expone su trasero a menearlo como si fuera una bailarina cabaretera no no llega a las últimas consecuencias eso se llama expresión de dignidad y ustedes no la tienen ustedes han jugado frente al pueblo cubano haciendo huelga de hambre y de sed ustedes han llorado luego se han quejado han pedido auxilio para que les tomen hasta la presión cuando en realidad una persona que está decidida que tiene la moral de hacerlo rechaza todo tipo de asistencia médica ustedes son exactamente la flor de la moralidad ustedes no tienen una espina para combatir a la dictadura cubana ustedes son una escoria ustedes han jugado con el arma del preso por eso ahora nadie los respeta por eso cuando salió una noticia alarmante en diario de cuba o en cibercuba de que si luís manuel otero alcántara estaba al vórtice de la muerte por una huelga de hambre y de sed que llevaba años nadie lo cree nadie lo cree porque no hay resolución porque no hay hechos porque ustedes no tienen un solo elemento elemento práctico productivo esencialmente productivo para poder decir nosotros moralmente estamos asentados estas son nuestras bases esta es nuestra creación no lo tienen no lo tienen que entendemos que la mejor salida a la crisis actual es un diálogo nacional donde cada cubano y cada cubana tengan el mismo derecho a expresar sus ideas abiertas y libremente por igual no se dan cuenta que están hablando de una idiotez en qué dictadura del mundo en qué dictadura del mundo en qué régimen del mundo en qué desgobierno del mundo el ciudadano común ha podido expresarse pero aún aún ya no poniendo ese extremo fíjense si lo que están hablando es idioteces en el único país del mundo donde hay una democracia semidirecta que es en Suiza ningún ciudadano puede ser oído individualmente sino a través de una votación porque no habría el espacio del mundo no habría la variable tiempo para poder oír la expresión de cada ciudadano de qué estupidez están hablando ustedes una cosa es un voto binario sí o no y otra cosa es la expresión de esa libertad de la que ustedes están hablando de cada ciudadano para llegar a un consenso nacional de qué estupidez ustedes están hablando de qué estupidez qué país ha hecho eso por favor con quién están jugando ustedes ya no sólo están bailando salsa en una huelga de hambre y de sed o pidiendo a súplicas y llorando que le tomen la presión ahora también hay que aguantar que ustedes digan donde cada ciudadano se exprese en su totalidad cuando eso no sucede en ninguna parte del mundo ni en la única democracia semidirecta que tiene el planeta que es la Suiza ya no los tiempos de Pericle de Atenas donde la población era mínima y quizás había más tiempo por eso por la relación entre individuos y personas para poder hablar como debería ocurrir en esa Cuba futura que casi todos soñamos no la Cuba futura que casi todos soñamos todos los malos los buenos los hipócritas los desvergonzados todos sueñan una Cuba ahora la Cuba con la que yo sueño no es la Cuba que ustedes sueñan no la Cuba con la que yo sueño es una Cuba de libertades y derechos individuales y donde hay a una colectividad una colectividad a nivel de un gobierno democrático donde no haya un presidente donde haya un consejo de ministros donde se donde ningún funcionario público donde ningún político cobre su total dinero por la política que hace sino al 50% por su labor si eres campesino campesino si eres un obrero de una fábrica un obrero y si eres un profesor de la universidad como profesor universitario para evitar la corrupción los sueldos vitalicios ese tráfico de influencias pero donde se reconozcan las libertades y los derechos individuales de cada ser humano por supuesto donde haya la posibilidad de hacer un sufragio binario de cada ley que se proponga donde en lo que si debe haber un consenso es en esos siete ministros que si no están de acuerdo los siete en proporción acorde con los partidos políticos que existan no podrá haber una medida que llegue a la legislatura y donde el pueblo pueda proponer las medidas directamente a ser legisladas si así lo cree su inmensa mayoría pero de otra forma no con el tirano con el criminal con el asesino no se dialoga a ese el elemento de conversación con otros con las víctimas es una corte de justicia donde hayan magistrados que sean los que medien entre los criminales y las víctimas es la única forma posible entendiendo que el gobierno comunista cubano se niega absolutamente a dialogar con la ciudadanía cubana tanto de la isla como del exilio el movimiento San Isidro proyecta la segunda fase de una plataforma para parlamentar entre todos los cubanos es momento de sí hablar de política y de lo que es momento de sí hablar de política ¿quién les dijo a ustedes que los cubanos no hablan de política? ¿quién les ha dicho a ustedes que el grueso de los cubanos no hablan de política? ¿cómo ustedes ven factible que puede haber una infraestructura una plataforma donde los cubanos podamos expresarnos? ¿cómo lo vamos a manifestar? pónganme un ejemplo en el mundo donde eso suceda para que se den cuenta de cuánta porquería están hablando ustedes de cuánta confusión en medio de lo que se necesita ahora que son férreas medidas económicas que son tribunales internacionales que juzguen por crimen de lesa humanidad todas las violaciones de derechos humanos y libertades que han ocurrido en Cuba ¿cómo ustedes van a hablar ahora de esta suavidad cuando lo que se impone son medidas de rigor económicas estrangulación de la economía completamente para que los dictadores paguen en manos de su pueblo ¿de qué están hablando ustedes? ¿de qué diálogo están hablando ustedes? estúpidos que haga falta es un derecho de todos necesitamos definir y visibilizar las propuestas que tengan cualquier grupo de la oposición o de la sociedad civil que busque participar en la vida pública nacional en el proceso ¿qué vida pública nacional? todo bajo control de una dictadura de una familia Castro ¿de qué están hablando ustedes? ¿es como construir un estado al paralelo? ¿de qué están hablando ustedes? miren el show de Venezuela con Guaidó en lo que se convirtió aquello en un circo no tienen ustedes un ejemplo de nada que vaya en esa dirección aquí solo hay un ejemplo estrangular económicamente a la dictadura Castro y sus acólitos en el poder a toda esa ludiarquía cubana que se hizo de dinero no por su talento ni por sus bienes históricos heredados sino justamente por robar ni tan siquiera a los que estábamos dentro de la isla por robar a los que mandaban remesas recargas al beneficio del turismo básicamente porque no hemos sido capaces de crear nada hemos sido únicamente capaces de consumir como parásitos ¿de qué están hablando ustedes? un tránsito democrático y en la construcción de un hogar nacional mira tránsito democrático ni hogar nacional no hay ni hogar de ancianos no se respeta ni la ancianidad ni la maternidad ni la niñez ¿de qué hogar ustedes están hablando? ¿de qué democracia se puede hablar? ¿de qué tránsito hacia la democracia se pudo hablar con Eric Honecker? ¿con qué tránsito o la democracia se pudo hablar con cualquiera de los dictadores del mundo? ¿con cualquiera? ¿cómo fue eso posible si no ha sido básicamente por una conciencia y por una estrangulación económica? si la Unión Soviética no hubiera quedado estrangulada económicamente jamás hubiera habido libertades para muchas de sus repúblicas jamás fue una cuestión económica la que los impactó de adentro hacia afuera como el cáncer se ahoga por falta de nutrientes se ahoga por falta de glucosa para poder llegarle si las venas a ese tumor principal quedan colapsadas no le pueden llevar glucosa a las células cancerosas empiezan a morir y se destruye todo ese sistema de cáncer y eso fue exactamente lo que pasó en la Unión Soviética no fue otra razón fue un estrangulamiento económico y lo mismo que va a suceder a otra escala con el minúsculo crimen organizado de la familia Castro que es enorme para todos los cubanos pero es minúsculo en el entorno internacional básicamente es de lo que estamos hablando de cortar esas arterias que llevan esa glucosa a ese cáncer y las venas que pueden recoger todos sus desperdicios cortar esa fuente de comunicación para que se pudran en su misma asfixia en la asfixia que le han provocado a todo un pueblo que le experimenten ellos mismos por primera vez y mueran agonicen en tanto un sistema de un sistema de justicia internacional pueda interponerse pueda velar por los derechos de nosotros los cubanos ante tanto situación de horror pero lo que ustedes proponen es algo en su esencia insustento es bruto es bruto pero además no solo es bruto es una combinación entre lo bruto entre la falta de conocimiento y la falta de valores el irrespeto hacia las víctimas el irrespeto hacia los ciudadanos cubanos el irrespeto hacia todos los que han emigrado comportándose o acaso quieren ahora hacer ganancia como aquellos cubanos doble moral que sustentaron el diálogo entre Obama y Raúl Castro para lograr lo que se convirtió Cuba después que fue potenciar la dictadura cubana en contra de los derechos de sus ciudadanos es que ahora ustedes están tratando de ser eso para ganar dinero y embolsillarse ese dinero que no han podido ser capaces de generar por trabajo propio y por talento propio que verdaderamente sea de todos y para el bien de todos este documento está planteado bueno esto era básicamente a lo que quería responderle al movimiento San Isidro yo quisiera realmente saber los nombres de las personas que los declaren que hicieron ese documento para responderle entonces acorde con lo que yo conozco de cada uno de ellos de manera directa de manera directa aguda de manera directa aguda destructiva porque se han convertido en el elemento de sometimiento hacia nosotros de buscar un diálogo cuando lo que se tiene que buscar es una estrangulación completa de la economía de esa dictadura que subyuga al pueblo y que lo ha convertido en mendigos amorales no de libertad de limosna para poder sobrevivir el día a día que no sabe si gritar libertad o frijoles que no sabe lo que es un derecho o un tenedor para llevarse algo a la boca que no sabe la diferencia entre un jabón de bañarse y un medicamento para tener una salud mejorada ante una determinada dolencia que no sabe la diferencia entre un papel sanitario una íntima o simplemente tener que usar un agua contaminada con bacterias para poderse lavar o limpiar realmente me doy cuenta cuánto hay desierto en que el hábito no hace al monje y que cada quien piensa en términos generales de acuerdo como se vive y que cuando se sale de Cuba y se llega al extranjero es muy fácil olvidar todos estos elementos en los que está subyugado el cubano de adentro incluso muchos también de los de afuera y entonces empezar a pensar en una idea filosófica en un diálogo en algo como que lo que es tan sencillo es estrangular una economía de una dictadura que es un cáncer cortar las arterias que llevan la glucosa esas células cancerosas cortar las venas que sacan toda la podredumbre de ese tumor para que ocurra una implosión dentro del mismo y muera Movimiento San Isidro ustedes se han asesinado a ustedes mismos ustedes han cometido un suicidio político no ustedes han cometido porque ustedes supuestamente no son políticos obviamente claro que lo son ustedes han cometido un suicidio social ustedes son los reyes del show mediático ustedes son la falta de ejemplo de lo que es ser dignos ustedes son en estos momentos la vergüenza ajena pobre Luis Manuel Atero Alcántara si estuvo de acuerdo con ese documento en una prisión pudriéndose que ya ninguna huelga de hambre y de cés era creíble pobre Michael Osorbo que según las propias noticias del Movimiento San Isidro a estas alturas estuviera muerto y enterrado porque según lo que ellos dicen tienen un tumor generalizado en todo el cuerpo como si fuera un no hot o la misma Iris Ruiz que cuando salió de Cuba todo el mundo pensaba que salía para morir porque tenía un gran tumor cervicuterino y lo que tenía era un dispositivo intruterino séptico por falta de higiene y antiguo insertado en el trato reproductivo para no seguir teniendo descendencia de eso no se habla pero todo eso todas esas mentiras todo eso va a salir ahora a pie ustedes han dado lugar a que todo eso salga a pie a que toda esa amoralidad a que toda esa mentira a que toda esa falsedad salga en pie por eso yo puedo entender ahora por qué ninguno de ustedes fue a la sala acá al hospital Abel Santa María supuestamente hospital civil de Pinal de Río a luchar por un cubano más que estaba arriesgando su vida por su propia libertad porque para ustedes eso no era circo eso no era show vergüenza ajena chao 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 Gracias.